Me encuentro con el director musical de la obra Mamma Mia Casa Atacruz. ¿Cómo están? Es un gusto estar con este canal. Acabamos de terminar esta presentación, esta primera presentación de Mamma Mia que hemos tenido de esta temporada. Estamos muy felices, estamos muy felices de poder haber compartido con el público, de poder haber presentado esta obra que es una belleza realmente, así que bueno, espero que también ustedes puedan por lo menos estos fragmentitos disfrutarlas. ¿Cuántos días? Han estado pues durante algunos meses viendo toda la parte escénica. Los productores de esto es un coro, es un coro que, vamos, los chicos están acostumbrados a cantar, pero no estaban muy acostumbrados a actuar, a poder bailar mientras cantan. Entonces ha sido un trabajo bien interesante de poder enseñarles actuación, enseñarles baile al mismo tiempo que cantaban y todo eso. Entonces ha sido un proceso bien lindo. Muchas gracias.